No pasa nada, no te estreses. Saldrá bien. ¡Para! ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué quieres? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, te has olvidado las gafas. Gracias. ¿Eres Zoe, ¿verdad? ¿Trabajas en la cantina del campus? Lo siento, te has confundido. No, sé quién eres. Haces unos bocadillos de albóndigas increíbles. El otro es un rata con la marinara. Yo no trabajo allí. Lo siento. Oye, eso que estabas haciendo en el agua, ¿puedo preguntar de qué se trata? ¿Eso de aguantar la respiración así? Algunas personas meditan, yo me sumerjo en el fondo de la piscina. Un día de estos llegaré a los dos minutos. ¡Hala! ¡Qué emocionante! ¿Por qué lo haces? Ahí abajo, la única persona que me cuida soy yo. Así que tengo que plantar cara y tomar el control de mí misma. ¿Suena un poco... solitario? A lo mejor me gusta, sí. Debería irme a casa. Mira, sé que no nos conocemos, pero sé reconocer cuando alguien necesita ayuda. Mi madre cayó enferma hace unos años. Pasaba todas las noches en el hospital con ella, preocupada por si se recuperaría. Y de lo único que mis amigas querían hablar era de deberes y de chicos. Hasta que me di cuenta. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar. ¿En serio? No tengo tiempo para esto. ¡Eh! Solo trataba de ayudar. Bueno, yo no te lo he pedido. Tú nada a tu manera, yo nadaré a la mía. Bueno, yo no te lo he pedido. Bueno, yo no te lo he pedido. Pues... he hablado con la abuela. ¿Qué? Cuando estabas cambiando la matrícula, la llamé para ver cómo estaba. ¿Le has contado algo? No, solo me apetecía oír su voz. ¿Estás segura de esto? ¿De atravesar la frontera a pie? Odio el senderismo. Pero... Bueno, supongo que toca ser flexible, ahora que voy a ser una delincuente buscada. No eres una delincuente. Solo estás ayudando a un amigo. ¿Has visto el juicio de O.J.? ¿El qué? ¿O.J. Simpson, el jugador de fútbol americano acusado de asesinar a su mujer porque se tiraba a un camarero? La verdad es que no veo la tele. Oh... Bueno, la cosa es que nadie es lo que parece. ¿De qué es capaz cada persona? ¿Somos todos asesinos a la espera de que algo le dé al botón rojo? Si estamos desesperados, somos capaces de cualquier cosa. ¿Incluso de matar? Claro. Si hay un motivo. Más sobre la persecución de los asesinos del Desert Dream, que primero asaltaron la casa del sheriff de Two Rock, luego se refugiaron en un motel que se convirtió en... Espera, ¿hablaban de ti? Sí, pero no quiero escucharlo. Yo sí. Describen a Jay Holt como un peculiar y callado marginado de instituto. Como si dejar el insti fuera un crimen. Holt también tiene un acómplice. Vanessa Dorland, de 16 años, a quien se considera armada y peligrosa. Si ve a alguno de estos delincuentes violentos, llame al 911 y... Siento haberte metido en todo esto. No lo has hecho, lo he decidido yo. Dame... Dame... Dame un minuto, ¿vale? Claro. 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 Sí. Sí. ¡Mierda! No pasa nada. No te estreses. Saldrá bien. Buenos días. ¿Todo bien, agente? Esto solo es un control para detectar conductores ebrios de vuelta de ese festival de música de Riverpalusa. ¿Venís de allí? No, señor. Estamos de paso. ¿Podéis decirme de dónde venís? Somos de San Francisco. Estamos recorriendo el país. Pues vaya ruta tan extraña. ¿No tenéis matrícula de California? Ah, era el coche de su tía. Ella vivía aquí en Montana, antes de morir. Así que hemos venido a visitar a su tío. Ajá. En fin, si me enseñáis el carné y la documentación, podréis marcharos. Por supuesto. Un segundo. ¿Dónde está? Pues en Montana, conducir sin un carné válido es una infracción. Lo siento mucho, agente. Verificaré la matrícula. Central, necesito que comprobéis una matrícula. Montana, tres, papá, dos, uno, cinco, siete, tango. Mierda, lo descubrirá en cualquier momento. ¿Otra vez? ¿Y no puedes hacerlo manualmente? Tenemos que salir de aquí. A ver, ¿puedo explicarlo? La base de datos se ha vuelto a caer. Buen anticipo del Efecto 2000. Esta vez puedes irte solo con una advertencia. La próxima vez lleva el carné de encima. Claro, agente. Vamos, largo de aquí. Vamos, largo de aquí. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Pareces de buen humor. Craig y yo hemos decidido dar el paso y estamos prometidos. Ah. Sé que no eres su mayor admiradora, pero nos hacemos bien. Me alegro por vosotros. Felicidades. Gracias, cariño. Vamos a celebrar una fiesta de compromiso este fin de... Espero que puedas venir. Con una condición. Si veo que empezáis a bailar salsa, os separo. ¿Qué tal te va en la cantina? Seguro que has dejado impresionado al jefe. Sí, más o menos. ¿Por qué? Todo va bien por ahí, ¿no? Sinceramente, mamá, no me iba demasiado bien en el trabajo. ¿A qué te refieres? ¿Lo dejas? Más bien, me han despedido. ¿Zowie? ¿Qué vas a hacer si no trabajas? Mamá, no pasa nada. Tengo varias cosas programadas. No te preocupes. Soy tu madre. Mi trabajo consiste en preocuparme. ¿Ocuparme? ¿Zowie? Lo siento, mamá. Tengo que dejarte. Mierda. ¿Dónde está el otro frasco? ¿Y el frasco? No lo veo. ¿Qué es eso? ¿Aquí tal vez? Por Dios. Por Dios. Dime que esta vez estoy despierta. Vamos. Piensa. ¿Dónde lo has puesto? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Hola? Si es una broma, no tiene gracia. ¿Hola? Hola, abuelo. ¿Chowie? Sé que es tarde, pero necesito hablar con alguien. ¿Te importa si me acerco? Ah, bueno, tengo un poco de lío. ¿Qué tipo de lío? Señor Walker. Estaré allí enseguida. No puedo dejar que los inquilinos dañen el edificio. Y yo ya le he dicho que yo no he roto nada. Señor Walker, de verdad no quiero empezar otra discusión. Hola, Zeus, viejo amigo. Showie, gracias a Dios que has llegado. Por favor, dile a esta mujer que tengo derecho a disfrutar tranquilamente de mi hogar. ¿Tranquilamente? Se ha cargado la puerta de entrada. Vale, relájese. ¿Qué ha pasado? Alguien se ha metido y me ha robado la cartera. Eh, no. Ha sido usted quien ha perdido la cartera y ha roto la puerta. Showie, alguien ha entrado. Lo he visto acechando en las sombras. ¿Se ha llevado algo más? Sí, mis pantuflas. Venga, hombre. Tu abuelo ha estado paseando fuera en bata por tercera vez este mes. Cuando se dio cuenta de que no llevaba las llaves, pues rompió la puerta para entrar. Eso no es verdad. Necesitaba un poco de aire. Así que salía a pasear y... Y vi a alguien y... Y lo siguiente que recuerdo es estar discutiendo aquí con Shelby. Ni siquiera me llamo así. Zoe, sé que esto es doloroso. Pero la salud de tu abuelo está empeorando. Necesita una enfermera o una vivienda asistida o... No necesito ayuda con nada. Obviamente tenemos interpretaciones muy diferentes de lo que ha pasado. Aún así, alguien tendrá que apagar esa puerta. ¿No tiene algún tipo de seguro? Es su puerta principal. Si la rompe, la apaga. ¿Qué narices dice esa mujer? ¿Livienda asistida? Me recuerda a tu madre con esas estupideces. No se lo digas a Shelby. Pero yo sé que no he roto la puerta porque guardo una llave de repuesto bajo el felpudo. ¿De veras? ¿Y eso no es poco seguro? Si quieres ocultarle algo a alguien, lo mejor es ponerlo a simple vista. ¿Cómo estás, pequeñaja? ¿Alguna novedad? ¿Yo? Estoy bien. No, no, parece. Parece que acabas de volver de la guerra. ¿Duermes bien? Llevaba meses sin pasar una mala noche, hasta que regresaron las pesadillas. Ahora tengo miedo de dormirme. Vaya, Shelby. Estabas mejor hace unos meses. ¿Algo te ha hecho empeorar? Da igual. ¿En serio? Bueno, ¿y qué más? ¿El trabajo bien? Me han despedido. He faltado demasiado. Mamá lo sabe. No cayó bien la noticia. Uy, como un tiro. Imagino. Bueno, tal vez sea algo bueno sin saberlo. Siempre hablabas de ser periodista de investigación. ¿Por qué no te sacas el título? No sé, abuelo. Solo quiero despertarme en una playa. Sin nadie alrededor. Pasar todo el día en el mar. Y desaparecer bajo las olas. Pues va a ser que no. Y te lo dice un auténtico especialista en huir. Vayas a donde vayas, los problemas te acompañarán. Espera. ¿Dónde está ese aparatito, mi tablet? Ah, no. Serán desgraciados. Fue un regalo de cumpleaños. ¿Te molesta si he hecho un vistazo? Tal vez pueda descubrir quién te ha robado tus cosas. Claro que sí. Libros de derecho, de medicina... ¿Todo esto es de cuando eras vendedor ambulante? ¿Vendedor? Sí, me dijiste que eras... ¿No te dedicabas a eso? Pequeña, por aquel entonces era aprendiz de todo. Creo que el único trabajo que he tenido... Ha sido el de convencer a la gente de que era otra persona. Abuelo. ¿Te estás tomando la medicación? No me gusta. Me deja atontado. Ya, pero no te la recetarían si no la necesitases. Vas a quedarte ahí hasta que me la tome, ¿no? Por favor. Hazlo por mí. Vale, vale. Abuelo. ¿Estás seguro de que no has roto tú la puerta? ¿Cómo puedo estar seguro de algo que no recuerdo? ¿Nunca has entrado en una habitación y has olvidado a que ibas? ¿Nunca has perdido nada? Ya sabes que he perdido mucho. No quiero perderte a ti también. Shelby tiene razón. Está empeorando. No puedes dejar que te gane. Luchaste contra el cáncer. También puedes luchar contra esto. Eso no fue lo mismo. Lugares, fechas, la escuela a la que fui. Es como si alguien estuviera metiendo lentamente mis recuerdos en cajas sin ponerles etiqueta. ¿Te imaginas lo que se siente? Suena terrible. No puedo ni imaginarlo. Seguro que piensas que me he inventado todo esto. La verdad es que... a mí también me ha estado siguiendo alguien, creo. Antes, en la piscina. Y luego esta noche, en mi apartamento, creí ver a alguien. Pero ni siquiera sé si es real. Creo que ambos estamos perdiendo la cabeza. Dios mío. Escucha, Shelby. Sé que tu niñez fue un infierno. Perder así a tu padre. Y sé que a veces piensas que te volvió medio loca. Es un tema que no quiero tocar. Sé que no. Pero eso es lo que intento decir. No creo que estés loca en absoluto. Porque si así fuese, ¿cómo podríamos ver lo mismo los dos? ¿Abuelo? ¿O ambos estamos perdiendo el juicio o...? ¿O qué? No. Es imposible. Oye, te estoy viendo. ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué quieres? No. ¡Para! ¡He dicho que te pares! ¿Pero qué haces? Disculpe, pensaba que... Ay, cariño, ¿está bien? Estoy aquí. Estaba bien. Estaba bien, joder. Y entonces un pequeño detonante y ¡pam! Todo vuelve como un tsunami. Ya somos dos. Yo intento recordar. Tú intentas olvidar. No quiero olvidar. Solo quiero que no me importe. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo consigo que el pasado me deje en paz si lo sigo viendo en todas partes? Supongo que tendrás que plantarte y hacerle frente. Cara a cara. Y acéptalo por lo que es. Si el pasado te habla, escucha. Y cuando todo haya acabado, entonces tal vez seas libre. Ojalá llevará otra capa puesta. Las vistas serán preciosas más arriba. No caminas mucho, ¿no? Una vez subí las dos rocas de Two Rock. ¡Eh! No te rías. Ha sido difícil. Venga, tenemos mucho que recorrer. ¿Sabes qué? Nunca he salido de Arizona. Te escucharé cuando no esté a punto de desmayarme. Toma. Avanzarías mucho más rápido sin mí. No iría a ninguna parte sin ti. Dame tus manos. Ajá. Trabajo en equipo. No lo entiendo. Tengo frío y estoy mojada. Me duelen las piernas como si me hubiera matado en el gimnasio. Y tú sigues y sigues sin parar. ¿Cómo lo haces? ¿Por qué no tengo otra opción? Claro. Así de fácil. Bueno, sigamos adelante. Dios mío, es más bonito incluso de lo que imaginaba. A veces, en casa, al atardecer, mi madre y yo salíamos a caminar por el desierto. Y si hacía mucho calor y había suficiente neblina, el sol brillaba como una bola de fuego gigante en el horizonte. ¿Era mejor que esto? La compañía era distinta. Oye, ¿estás sangrando? Mierda. Ni me había dado cuenta. Déjame ver. Ya está. Así mejor. Me alegro de que sepas lo que haces. Bueno. ¿Cómo atravesamos la frontera? Vamos a tener que nadar. ¿No estará fría? Seguro que helada. Pero sienta bien. Te despeja mucho más que el café. Agáchate. Vanessa, ¿estás ahí? Soy yo, papá. ¿Papá? ¿Qué haces aquí? ¿Tienes la menor idea de con quién te has escapado? Se llama Jay. Sé todo lo que pasó en el motel. Y la verdad, no me importa. Vanessa. Aquí falla algo. ¿Cómo nos ha encontrado? Si sabes quién es, sabrás que es un asesino. Ha matado a policías, Vanessa. Le espera el corredor de la muerte. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Yo no hice nada de eso. Están equivocados. Mira, ni siquiera me importa. Solo quiero recuperar a mi hija. Eso no va a pasar, papá. Esa parte de mi vida es historia. Ella no se volverá a contraer. Seguimos con el plan A. ¡Jay Holt! Quedas bajo arresto en nombre del FBI. Reconozco que casi nos despistas. El guardia forestal de la entrada se ha ganado el sueldo. A ver, tengo a todo un equipo de agentes federales aquí. Aquí se acaba todo, Jay. No quiero ir al corredor de la muerte. Tengo a tiro al sospechoso. ¡Jay Holt! ¡Sal con las manos en alto! ¡Ay, Kiwi! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡vamos! ¡Rápido, ¡aquí! ¡Vamos! ¿Y ahora qué hacemos? La frontera está allí abajo, más allá del lago. Tenemos que saltar. ¿Desde aquí? ¡Vanessa! ¡Espera! ¡Atrás, papá! Si saltas, morirás. ¡Nunca lo conseguirás! Tal vez sí, no se sabe. Vanessa, pienses lo que pienses de mí. Una vez fuiste mi niña. Dormías en mi pecho. Caminabas sobre mis pies. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que me querías? Te daré una pista. ¡Nunca! Está bien. Se me da mal decirlo. Se me dan mal muchas cosas. Tras la muerte de tu madre, no supe qué hacer. Yo decía a la izquierda y vosotros ibais a la derecha. Cuanto más lo intentaba, más me odiabais. Luego Matt se descontroló y... Sé que piensas que soy un monstruo, pero sí que te quiero, Vanessa. Si dices que podemos sobrevivir a esto, te creo. Pero hagámoslo ya, antes de que me arrepienta. Bueno, vamos. A la de tres. Una, dos... Espera. ¿Papá? Sí, cariño. Dile a la abuela que hay otro paquete de cigarrillos bajo el fregadero. No. ¡Vanessa! ¡No! 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 Seguro que es aquí No aparece en el mapa de senderos No se preocupe Gracias Oye, tranquilo Roosevelt, ¿qué te pasa? Inlobables Dios mío Zoe Hola, Jay No, estaba seguro de que recibías mis cartas Una al mes, desde marzo Sabes que todavía te busca el FBI, ¿verdad? ¿Cómo me has encontrado? La oficina de correos Tenía el número de tu apartado postal Y me ayudaron con el resto La gente aquí es agradable Sí Sí que lo es ¿Estás tan cambiada? Sabía que habías crecido, pero... En mi mente aún eras esa niña asustada Estás igual que como te recuerdo Mayor, pero... Igual Supongo que... La gente nunca llega a cambiar Oye Ven a sentarte Tengo una silla en el patio Y te prometo que no necesitarás ese spray de pimienta No, 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 no Bonita vista Eso pensaba yo Lo tengo muy visto Me resulta tan extraño que estés aquí He pensado tanto en ti y en tu familia durante estos años Eso decías En tus cartas Yo traté de no pensar en la tuya Pero nunca lo conseguí, la verdad ¿Esa chica sigue aquí? ¿Aquella con la que huiste? No No, se fue Tengo un montón de preguntas Acerca de tu vida y... Adelante No me esperan en ninguna parte Se llamaba Vanessa, ¿no? ¿Puedo preguntar qué pasó? Pasamos seis años juntos Dormíamos... Fuera cuando hacía calor Nos leíamos libros el uno al otro junto al fuego Pero... Al final Supongo que echaba de menos la vida normal Creo que ahora está en California Lo pasamos bien juntos En todos estos años ¿Nunca te han reconocido? Pasé algunos momentos peligrosos en la ciudad Pero nunca estás seguro del todo Solo te sientes observado Así que ahora no voy muy lejos La biblioteca, el mercado Y eso es todo ¿Sabes algo de tu familia? No Creo que mi madre se largó del país No sé a dónde Tyler también se escapó Mi padre y yo nos mandamos algunas cartas Pero... Me dijo que era demasiado peligroso para mí Así que también lo dejamos Y eso es todo Ahora estoy yo solo No recuerdo que tuvieras esa cicatriz Al principio solía explorar bastante Una vez me topé con una osa que parecía herida Resulta que acababa de tener cachorros Lección aprendida Entonces, ¿por qué has venido, Zoe? Decías que querías hablar Dije que quería que me escribieras Pero has venido en persona ¿Por qué? Sigo viendo tu cara En mis sueños, en las calles ¿Y? Y sabía que Si no venía a mirarte a los ojos No podrías pasar página Si quieres hablar de ello Puede que lo entienda mejor que la mayoría Se me da bien escuchar Esa noche Cuando me llevaste arriba y se cortó la luz ¿Lo recuerdas? Por supuesto Tenía tanto miedo como tú Dijiste No hagas ni un ruido Y es como Si hubiera estado aguantando la respiración desde entonces Y lo único que quiero hacer Es gritar Y gritar Y no parar nunca Intentaba evitar que hicieras ruido La policía estaba entrando y No quería que salieras herida Lo sé No he dicho que tuviera sentido ¿Sabes qué tenemos tú y yo en común? A los dos nos tocó una mano horrible Y pasamos el resto de nuestras vidas intentando no retirarnos Tú y yo Nos parecemos bastante Eso No es así No te engañes Jay ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a escribirme? Ya te lo dije Hay mucho de lo que nunca llegué a hablar Lo sé ¿Pero por qué yo? Has dicho que ves mi cara por la noche A veces Yo también veo la tuya Pensarás que tras todos estos años Habré Pasado página Pero No es así Debes de odiarme Después De todo lo que te hizo mi familia A mi padre lo asesinaron Y dejaste que tu hermano lo hiciera ¿Cuántos más murieron? Estaba tan jodida que ni siquiera me gradué Me expulsaron de dos institutos Por distraerme Demasiado Y entonces empezaron a llegarme tus cartas Y Zoe Nada de lo que diga cambiará lo que pasó Si te digo que era joven Estúpido Que no me di cuenta de lo enferma que estaba mi familia No importa La cosa es Que tenía 18 años Debería haber actuado de otro modo Pero no fue así Y lo siento No puedes No es tan fácil Lo sé Pero ¿sabes qué? He tenido 14 años Si lo que necesitas es verme encerrado Hay un amplificador de señal en el tejado Llama a la policía No huiré Debería estar agradecido Venga, Roosevelt Vamos a dar un paseo Espera Mi padre Era un buen hombre No se merecía lo que pasó Pero sé que no fue culpa tuya No del todo Pero ya no eres ese muchacho Ni yo, aquella niña pequeña Esa niña odiaba a alguien Que no eres tú No me imaginaba que esto resultaría así ¿Qué esperabas? Que estaría No sé Matando a un demonio Debería irme Antes de que llegue el próximo autobús No más cartas ¿Entendido? Necesito ponerle fin a esto Entiendo Cuídate Lo que pasa con las sombras Es que no puedes escapar de ellas Aprendes a mantenerlas detrás de ti Y miras hacia la luz Mientras que otros ven reducido su tiempo en la Tierra ¿Por qué algunos dejamos formas de aguantar? Mientras otros se marchitan No tengo las respuestas Pero sé que no volveré a huir de las sombras Nadie me persigue Nadie lo ha hecho jamás Oye, soy el abuelo He estado pensando en nuestra conversación del otro día Sobre lo de hacer frente a las cosas Hay algo que jamás le he contado a nadie Ese día Cuando sugerí que fuéramos por la ruta con vistas Había una razón Había estado allí antes Todo lo que vino después El Desert Dream Todo aquello Creo que fue culpa mía Por favor, no tienes por qué hacerlo Cálmate No lo hagas más complicado, ¿vale? Dile que puede quedárselo Todo está en tu rock ¿Abuelo? ¿Abuelo? No lo hagas más complicado, ¿vale? No lo hagas más complicado, ¿vale? No hay nada Gracias por ver el video.